Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19. La mañana de este martes nos acompaña una experta en temas de infancia. Ella fue fiscal de la Niñez del Ministerio Público y, bueno, una connotada abogada. Bienvenida, abogada Nora Ordina. Buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, el tema que nos concita abogada son la cantidad de casos que ocurren en Honduras, muchas vulneración contra los niños, contra los menores, principalmente desde sus hogares. Hemos visto en los últimos días una madre utilizando a su hijo para introducir droga a una cárcel. También hemos visto otros abusos de parte de pastores religiosos. Bueno, ayer precisamente el Ministerio Público informaba de la detención de una madre que había enterrado a su hijo en el patio de su casa. Y así podemos contar cualquier cantidad de historias donde los menores siguen siendo víctimas de violencia. ¿Qué pasa en Honduras? ¿Por qué ocurren estos casos? ¿Qué es lo que está fallando? ¿La sociedad? ¿La justicia? ¿Qué es lo que falla? Sí, bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, decir que estamos sumamente preocupados. Quienes trabajamos en el tema privado por la niñez en Honduras, en mi caso pues trabajo como especialista en el tema de niñez. Y hemos visto a lo largo de los años como en Honduras ha sido difícil, ha sido un reto proteger integralmente a la niñez. Hemos visto debilidad institucional, como digo, a lo largo de los años y transitando por varios gobiernos. La institución de niñez y el tema de niñez, la población menor de 18 años, no ha sido una prioridad. No han habido acciones certeras, encaminadas a proteger integralmente a la infancia. Honduras no cuenta con una política nacional y la política nacional no es política de vernácula, sino un documento que guíe todas las acciones que se van a emprender en materia de niñez en los diferentes ejes temáticos. No cuenta Honduras con una política y esa es una gran debilidad. Por otro lado, no tenemos una institución de niñez fortalecida que pueda responder a todas las problemáticas que se presentan en materia de niñez. Hace meses, algunos meses, a inicios de este año, se ha creado la Secretaría de Niñez, antes era una dirección de niñez. Sin embargo, nos desencanta que esta Secretaría de Niñez no cuenta con un presupuesto. O sea, es la misma dirección, es la misma plata de la dirección. Esto ya representa una enorme falencia para atender la problemática de niñez. Por otro lado, la familia. La familia está en crisis, hay problemas subyacentes, la pobreza, la falta de educación, la falta de orientación. En las familias hay muchos niños que están cuidados por cualquier persona, por un tío, por una tía. Y está comprobado, las estadísticas así lo indican, que donde se vulneran más los derechos de los niños son justamente en el entorno familiar. Quien abusa sexualmente al niño generalmente es un tío, es un abuelo, es un pariente cercano, es un amigo de la familia. Entonces, desde ahí, desde el entorno familiar, vemos una desprotección de los niños. Luego van a la escuela, una escuela que no educa. En Honduras no hay educación sexual. Los niños no saben responder ante una amenaza de alguien que está tocándoles, por ejemplo, su cuerpo de manera inapropiada. Ellos no conocen los canales, no conocen la ruta que deben seguir para que eso no les ocurra en su entorno familiar o en su entorno comunitario. Y luego nos vamos a la sociedad, ¿verdad? Una sociedad indiferente, una sociedad que no piensa en el tema de niñez, en los niños y las niñas, como ese presente y ese futuro de la sociedad, sino que somos bastante centralistas, pensamos en lo que tenemos en nuestros entornos, pero no vemos más allá. No vemos de que estos niños y estas niñas son los que a futuro van a tomar el control de la nación. No lo ve la sociedad desde ese punto de vista. Es una sociedad, en conclusión, que tampoco protege. Sí, bueno, usted como experta en temas de infancia, ¿qué pasa por la cabeza de la madre de una niña o de un niño que lo vende a cambio de un vehículo? O sea, ¿qué pasa por la cabeza? Sí, no, no, esa es una conducta totalmente atípica, es una conducta delictiva y debe haber en ese caso una respuesta en el sector justicia. Y ese es otro problema que tenemos en Honduras. En Honduras hay una alta impunidad, las denuncias se presentan a la policía de investigación, los casos están ahí en el sector justicia, en la fiscalía, en la policía. Y los casos, como decimos popularmente, aquí en Honduras duermen el sueño de los justos. Hay un 95% de impunidad según informes de expertos. Eso quiere decir que solo se resuelve el 5% de todas las denuncias que ingresan al sector justicia. Y ya esto representa un problema enorme para Honduras. Porque eso significa que quienes están vulnerando los derechos de los niños, quienes están cometiendo delito en perjuicio de los niños, están quedando en la impunidad. Y eso abre la puerta para que al niño se le vulneren los derechos una y otra y otra vez sin que el Estado tenga una respuesta efectiva en justicia. Sí, bueno, la ministra, precisamente la semana pasada, la ministra de Niñez y Familia, la doctora Lizeth Cuello, decía que entre enero y febrero recibieron 3 mil denuncias de abuso contra derechos de menores. Usted me dice que apenas el 5% logran ser llevados a los tribunales. ¿Qué pasa entonces con todas estas denuncias? ¿En qué quedan? Sí, es que la respuesta a la niñez puede ser en dos vías y debe ser en dos vías. Una es una respuesta administrativa. Cuando se llega a la CNAF, a la Secretaría de Niñez, y se le dice que un niño anda en la calle, que un niño anda pidiendo, por ejemplo, o que un niño está trabajando cuando debería estar en la escuela, entonces ese niño tiene sus derechos efectivamente amenazados. Y ahí la respuesta debe ser en protección. ¿Qué medidas toma la CNAF para proteger a ese niño, para prevenir que ese niño, por andar pidiendo en la calle, por ejemplo, no sea abusado sexualmente o no sea captado por el crimen organizado? Y esa respuesta es un gran reto para la CNAF. ¿Por qué? Porque no tienen presupuesto, no tienen personal especializado. La CNAF está y ha estado altamente politizada por años. Eso significa que no trabaja en la CNAF todo el personal experto que quisiéramos que trabaje ahí para que pueda manejar apropiadamente los casos. Y aparte no tienen ese presupuesto como lo decíamos antes. Y la otra respuesta, que es cuando ya hay un delito, cuando ya hay un delito. Cuando a un niño se le obliga, por ejemplo, a la mendicidad y hay personas que están detrás de él y que eso es un delito. Cuando un niño es abusado sexualmente, cuando un niño es lesionado por un castigo corporal, por ejemplo, excesivo. En esos casos la respuesta debe ser penal. En la respuesta penal la impunidad es de más del 90%, como les decía antes. En materia administrativa no quiero ni pensar cuánto es la mora que la CNAF tiene porque además es una institución que ni los que trabajan ahí tienen la suficiente conciencia que prestan un servicio esencial cuando se van a una huelga por tres semanas, casi un mes. Imagínense, los casos de los niños deben ser atendidos de inmediato, así dice el código de la niña y la convención. La CNAF debe trabajar y todo su personal 24 horas ininterrumpidamente, los 7 días de la semana ininterrumpidamente. Y cuando estos empleados se van a huelga, dejan en desprotección, dejan o no accionan, entran en una paralización cuando es todo lo contrario. Deben trabajar 24 horas los 7 días de la semana, así es de que eso pasa por ordenar muy bien la secretaría, tener esos estándares cumplidos a cabalidad porque esos son estándares internacionales. Debe haber una atención 24 horas los 7 días de la semana. Los niños deben inmediatamente cuando llegue un caso, el caso será atendido, debe inmediatamente dársele una medida de protección y la medida de protección más adecuada. ¿Qué queremos decir con medida de protección más adecuada? Que siempre la institución va a privilegiar que el niño quede en el entorno familiar. Si esa mamá la está promoviendo, la está vendiendo con fines sexuales o con otros fines, entonces hay que buscar a una abuela en el entorno, hay que buscar a una tía en el entorno que pueda brindar los cuidados y protección con el apoyo del Estado. La última opción que la CENAP va a tomar es mandar a esta niña a un centro de protección, a un centro con personas ajenas, con gente que no es de su entorno familiar, la va a institucionalizar, porque en realidad eso es lo que pasa cuando un niño va a un centro. El niño se institucionaliza. Sí, abogada Nora Urbina, ¿qué hacemos cuando desde la propia institucionalidad se nos denuncia o trascienden abusos contra estos menores? Recordamos que cuando era la dirección de Niñez y Familia, la anterior administración a cargo de Dulce María Villanueva, ahí se denunció una cantidad de hechos que constituyen delito en contra de la niñez, pero que al final no quedan en nada. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer contra este tipo de abusos que solo ponen en mal la propia institucionalidad encargada de defender los derechos de los niños? Sí, bueno, el Estado, y es bueno porque seguramente este programa o esta entrevista la está viendo gente en las comunidades, es muy importante decir que hay instancias donde se puede recurrir para poner de conocimiento cuando un caso de estos está pasando en las comunidades. Y como queremos potenciar toda esa fortaleza en el nivel local a través del CIGADENA, el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez, queremos decirles que ahí en las comunidades están las oficinas municipales de niñez. Las oficinas municipales de niñez están formadas, están capacitadas para poder derivar estos casos. También en los municipios, en las comunidades generalmente está el Ministerio Público, es otra instancia donde se puede recurrir. También están en muchas de las comunidades la Dirección Policial de Investigación, la DPI, ahí se puede recurrir. A la Policía Nacional en aquellos municipios que son de baja presencia institucional, así como por ejemplo la Unión Copán, verdad que no hay mucha institucionalidad, pero ahí está la Policía Preventiva, ahí pueden recurrir. Ahí está el Juzgado de Paz, ahí pueden ir a recurrir para que se les oriente y para que se enrute ese caso. Pueden recurrir a la Oficina Municipal de Niñez también. Y muy importante también saber que hay líneas telefónicas. Está la línea del 911, que es la línea para todo tipo de denuncia. Está la línea 110, que es la línea de la CNAF, que esa trabajan hasta las 5 de la tarde. Ahora mismo estamos pidiéndole a la CNAF que esa línea la active 24 horas los 7 días de la semana, porque eso sería lo ideal. Y también hay otras líneas, como la línea 150, que es la línea de la esperanza. Ahí la pueden orientar, ahí le pueden hacer contención, dar una terapia psicológica en emergencia, cuando acaba de ocurrir, por ejemplo, un abuso sexual a un niño o una niña. Eso creo que es muy importante que la población lo sepa. ¿Cuál es el camino que se debe seguir? ¿Qué se debe hacer ante, por ejemplo, una violencia sexual? Generalmente cuando hay una violencia sexual, una de las primeras acciones es llevar al niño al centro de salud. ¿Para qué? Para que le puedan ser atendidas sus lesiones, para que se le puedan dar antirretrovirales, para evitar una infección de VIH, para que se le pueda evitar, por ejemplo, un embarazo a un adolescente. Los centros de salud son cruciales cuando ha habido un abuso sexual. Esa debería ser la primera puerta de entrada en los abusos sexuales. El centro de salud y el centro de salud deriva a la Fiscalía, a la Policía, a la Senado. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, como en el caso de la semana pasada, por una parte la Policía Militar del Orden Público decía que el menor efectivamente fue utilizado por su madre para introducir droga a un centro penal, pero por el Ministerio Público decían que nunca ocurrió eso, que no hay evidencia forense, científica, que diga que eso pasó, pero se armó una especie de dimes y diretes en los medios de comunicación. ¿Qué hacer ante esa descoordinación de los centros operadores de justicia? Sí, bueno, ese es un punto que lo tienen que corregir las más altas autoridades, el Fiscal General, desde lo que le corresponde como Fiscal General, y en el caso del Ministerio Público, pues, es la atención inmediata a todos los casos de niñez que llegan. Los casos de niñez, según el artículo 10 del Código de la Niñez, son de alta prioridad y deben tener un manejo inmediato. Hay cosas que no pueden esperar. El Sistema Nacional Penitenciario en ese caso hizo lo correcto, que fue llamar a la DPI para que la DPI, como el ente investigativo, tomar el control de la investigación del caso. Ya cuando el caso estaba en DPI, el agente de DPI debió hacer toda la conexión con el fiscal, el fiscal con el médico forense. El caso debió manejarse el mismo día con evaluaciones físicas, con evaluación del video forense, con la toma de declaraciones de las personas que tuvieron conocimiento de ese caso. Lamentablemente, hubo una descoordinación, lo cual no debe ocurrir. Esa es una evidencia de lo que no debe ocurrir en el manejo de un caso de niñez, porque las evaluaciones se hicieron 11 días después. Entonces, ahí hubo una descoordinación que, obviamente y lamentablemente, nos pueden alejar de evidencia, nos pueden alejar de indicios para poder llevar con feliz término un caso en el sistema de justicia. Sí, bueno, como medios de comunicación vemos con suma preocupación el hecho de que organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, entes encargados de defender a la niñez, prácticamente han sido cooptados en el sentido de que sus titulares, sus ex titulares, ahora, bueno, ocupan cargos de embajadores, otros han sido candidatos de diputados o cargos de elección popular, pero eso lo hemos visto como una especie de cooptación por parte de la administración central. ¿Cuáles son sus valoraciones? Bueno, yo creo que en ese tema, pues, hay libertad, las organizaciones tienen sus giros, tienen sus especialidades, digamos, hay unas organizaciones que están especializadas en derechos humanos, otras en niñez, otras en gobernabilidad, otras en lucha contra la corrupción, y en esa medida las organizaciones han estado por años aportando. Afortunadamente, afortunadamente, en un sistema democrático hay otros sectores, la prensa, digamos, es uno de los sectores súper valiosos para poder, en estos casos, accionar, llevar una voz, alzar la voz, y poder remover un poco la impunidad que hay en estos casos. Yo creo que, por eso, respetar esa libertad de expresión, dejar que los medios hagan su trabajo, es fundamental, es fundamental para que podamos seguir manejándonos en esta democracia. Las organizaciones, cada una tiene su giro, como dije, puede ser que muchos, como usted me lo dice, muchos de ellos ahora están en algunos cargos, en embajadas, pero las organizaciones en realidad son también permanentes. Hay nuevos directores, hay nuevas personas que están dirigiendo estas organizaciones y que deben llevar esa voz como la han llevado por años. Sí, sus valoraciones finales, sus anotaciones finales, abogado Urbina, usted como es fiscal de la niñez del Ministerio Público, vemos de que una violencia imparable en Honduras, donde los niños siguen siendo víctimas, se vulneran sus derechos, son víctimas también del trabajo infantil, la migración también hace mucho, o utiliza mucho a los niños para sus fines. ¿Cuáles son sus valoraciones finales? Parece que nadie le quiere poner como solución a este tipo de problemas que realmente nos deben de atañar a todos. Sí, yo creo que el gobierno, el actual gobierno tiene un gran reto, número uno, en aprobar esa política nacional de protección a la niñez. Tiene el gran reto de dar el presupuesto acorde a la responsabilidad que tienen las instituciones que trabajan por la niñez, a tener más unidades investigativas en la policía de investigación, a tener mayor presupuesto en la Secretaría de Niñez, con personal especializado, despolitizar la institución de niñez, el Ministerio Público especializar más a sus fiscales a nivel nacional para que puedan dar esa respuesta inmediata, salud con una respuesta también efectiva en el nivel local, educación promoviendo esa inclusión educativa a nivel nacional. Creo que cada institución debe hacer su rol y que estas instituciones también deben coordinarse de manera efectiva para poder proteger integralmente a la niñez. Pero quiero dejar un mensaje para padres y madres de familia y para los niños en particular, y es de que no se queden callados, ¿verdad? Que no se queden callados, porque si hoy está ocurriendo un abuso a una niña de 9 años, un abuso sexual, el día de mañana este va a ser un embarazo adolescente, a los 11 años, como ocurrió con la niña que fue vendida, que está embarazada a los 11 años. Va a ser un embarazo a los 11 años, a los 12 años, un embarazo que le va a limitar oportunidades a la niña, que le va a marcar, que le va a traumar para toda la vida, y sobre todo un embarazo forzado, porque la niña no estaba en condiciones de dar o consentir una relación sexual, porque no era el momento. Entonces, que hablen con sus hijos, que los niños tengan la libertad también para contarle a su maestra en la escuela, para que la maestra pueda hacer un canal de denuncia, que le cuenten a su amigo de la comunidad, a su amiga de la comunidad, para que estos casos puedan ser atendidos de manera oportuna. Ese sería mi mensaje. Esta mañana en la sala de redacción de Proceso Digital, la experta en temas de infancia, consultora y exfiscal de la niñez, Nora Urbina. A todos ustedes les sugerimos que esta y otras entrevistas las pueden consultar en nuestras plataformas digitales. Buenos días.